Dios los bendiga hermanos, bienvenidos a un momento con Dios, vamos a continuar con nuestro estudio ya en el capítulo 15 del libro de números y dice así la palabra del Señor Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy y haráis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio por especial voto o de vuestra voluntad o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová de vacas o de ovejas entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la décima parte de un efa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un yin de aceite de vino para la alivación ofrecerá la cuarta parte de un yin además de holocausto o del sacrificio por cada cordero por cada carnero harás ofrenda de dos décimas de flor de harina amasada con la tercera parte de un yin de aceite y de vino para la alivación ofrecerás la tercera parte de un yin en olor grato a Jehová cuando ofrecieras novio en holocausto o sacrificio por especial voto o de paz a Jehová ofrecerás con el novio una ofrenda de tres décimas de flor de harina amasada con la mitad de un yin de aceite y de vino para la alivación ofrecerá la mitad de un yin en ofrenda encendida de olor grato a Jehová así se hará con cada buey o carnero o cordero de las ovejas o cabrito conforme al número así recibiréis con cada uno según el número de ellos todo natural hará estas cosas así para ofrecer ofrenda encendida de olor grato a Jehová y cuando habitaré con vosotros extranjero o cualquiera que estuviera entre vosotros por vuestras generaciones si hiciera ofrenda encendida de olor grato a Jehová como vosotros hicieres así hará él un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora será estatuto perfecto por vuestras generaciones como vosotros así también será el extranjero delante de Jehová una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora también habló Jehová a Moisés diciendo habla a los hijos de Israel y diles cuando hayáis entrado en la tierra en la cual yo os llevo cuando comencéis a comer del pan de la tierra ofreceréis ofrenda a Jehová de lo primero que amaséis ofreceréis una torta en ofrenda como la ofrenda de la era así la ofreceréis de las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones y cuando erraréis y no hicieres todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés todas las cosas que Jehová ha mandado por medio de Moisés desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades si el pecado fue hecho por hierro con ignorancia de la congregación toda la congregación ofrecerá un novio por holocausto en olor grato a Jehová con su ofrenda y su libación conforme a la ley y un macho cabrío en expiación y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel y le será perdonado porque hierro es y ellos traerán sus ofrendas ofrenda encendida a Jehová y expiaciones delante de Jehová por sus hierros y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel y al extranjero que mora entre ellos por cuanto es hierro de todo el pueblo si una persona pecare por hierro ofrecerá una cabra de un año para expiación y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro cuando pecare por hierro delante de Jehová la reconciliará y le será perdonado el nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos una misma ley tendréis para el que hiciera algo por hierro mas la persona que hiciera algo con soberbia así el natural como el extranjero ultraja a Jehová esta persona será cortada de en medio de su pueblo por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento enteramente será cortada esa persona su iniquidad caerá sobre ella cuando los hijos de Israel en el desierto hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado que se le había de hacer y Jehová dijo a Moisés irremisiblemente muera aquel hombre apedréelo toda la congregación fuera del campamento entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés y Jehová habló a Moisés diciendo habla a los hijos de Israel y diles que hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios yo Jehová vuestro Dios bien cuando estuvimos estudiando el libro del Edítico vimos los diferentes tipos de ofrenda que Dios pedía al pueblo que hiciese y que diese y decía exactamente cómo tenía que hacerlo y aquí está recordando y diciendo cuando entren en la tierra que yo les voy a dar para poseer tienen que hacerlo de la misma manera tienen que cumplir con la ofrenda ofrecer las ofrendas diferentes y habla acerca de diferencia cuando es expiación por pecado si el pecado es simplemente por equivocación no era el deseo de la persona y por eso dice que solo es un hierro solo erró al hacerlo entonces hay una expiación pero dice que cuando es con soberbia las cosas cambian porque no es lo mismo hacer las cosas con intención que hacerlas pues simplemente por descuido y entonces da señal diferente pero me llama la atención que habla que también el extranjero que viva entre ellos debe hacerlo igual que el pueblo porque si está viviendo entre ellos aun cuando fuese extranjero tiene que cumplir las leyes y eso es en cualquier país cualquier extranjero que viva fuera de su país en el país en el que vive debe cumplir las leyes de ese país le van a ser imputadas también porque las leyes son para convivencia del pueblo entonces tiene que cumplirlas y en la última parte cuando habla acerca del traje habla que se le debe poner a los vestidos por sus generaciones un borde un cordón de azul pues azul definitivamente no estaba refiriéndose al color sino que estaba refiriéndose a un tipo de tela especial en más de un lugar lo encontramos y aquí dice que tiene que ser un borde de un cordón de azul el que tenían que poner y que esto iba a ser para que cuando lo vieran se acordaran de los mandamientos que Dios había hecho que Dios había dicho específicamente para que no se les olvide al pueblo que Dios dio mandamientos específicos así que tenían que estar y ver ahí que que tenían que cumplir con los mandamientos pero Dios siempre está pensando en hacerle un recordatorio al pueblo que no se le olvide que Dios dio mandamientos cuando nosotros leemos en Juan que dice Juan 14 15 si me amáis guardad mis mandamientos nosotros tenemos que entender que a la fecha no es que se hayan sido abolidos los mandamientos lo que pasa es que ahora ya no los cumplimos porque la ley lo obliga si no lo hacemos por amor pero no se nos debe olvidar de todos modos debemos anhelar ser santos porque Él es santo debemos anhelar parecernos a nuestro Padre y Él es santo ese debe ser nuestro anhelo ese debe ser nuestro deseo lo debemos hacer con gusto con amor porque Él es santo y eso le agrada a Él ellos tenían que ponerle a su ropa ese cordón azul para recordarse de los mandamientos que es lo que nosotros vamos a hacer podemos pensar en cualquier situación pero todo va a ser por amor podríamos pensar en una franja roja que simbolice la sangre de Jesucristo lo importante es que nos acordemos de cumplir con los mandamientos para agradar a Dios porque Él es santo y espera que nosotros seamos santos porque Él espera que nosotros cumplamos los mandamientos por amor porque Él nos amó primero y Jesucristo dio su vida por nosotros así que debemos como hijos de Dios anhelar cumplir sus mandamientos no tenemos que estar esperando que alguien nos dé con latigazos y decir háganlo, háganlo de esta o de la otra manera cumpla los mandamientos no haga esto camine para acá no tenemos que hacer sabiendo que nuestro compromiso es para con Dios directamente cada uno de nosotros nuestro compromiso es directo para con Dios y todo lo que hagamos o dejemos de hacer háganlo por amor eso agrada a Dios vamos a ir a platicar con el Señor y a darle gracias por su amor por su cuidado por su misericordia y a decirle que lo amamos con todo nuestro corazón y que anhelamos cumplir todos sus mandamientos porque lo amamos que nos ayude en nuestra debilidad y aquí vamos a estar platicando con Él pues alabémoslo glorifiquémoslo bendigámoslo y pasemos un maravilloso momento con Dios que el Señor los bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!